Son partidos difíciles. Empiezas a tener el balón, dominas, creas ocasiones, no sabes el por qué no terminan de entrar y ellos te cogen en prácticamente dos llegadas que han tenido porque no han tenido más y te meten los dos goles. Son partidos donde no sabes bien el por qué no terminar de entrar el balón, pero bueno, nos pasó a otros partidos que ganamos nosotros y nos ha tocado todo lo contrario, pero bueno, tenemos que irnos no con cabeza alta porque siempre que pierdes tienes que irte, te vas jodido, pero bueno, las sensaciones del equipo del juego son buenas, la afición está con nosotros, que es otro bueno también y estamos seguros que pronto ganaremos uno o dos partidos que nos faltan para conseguir la permanencia y a partir de ahí intentar aspirar a otras cosas. La afición que sigue igual, tampoco podemos pedirle más, nosotros somos los que tenemos que exigirnos a nosotros mismos, ellos tienen que exigirse, igual que se están exigiendo, apoyarnos, animarnos, venir al campo aunque aunque sea a las 10 de la noche, pero bueno, nosotros yo creo que hemos demostrado hoy que estamos con hambre, que estamos con mucho, que hayamos perdido, estamos con hambre, estamos con ilusión, tenemos muchas ganas de hacer una segunda vuelta igual o mejor, aunque sea difícil que la primera y a partir de ahí lo único que puedo prometerles es lo que hemos hecho, correr, 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 intentar ganar y pedirles este último esfuerzo que también nosotros daremos. Yo creo que hoy no tiene que haber MVP, el MVP tiene que ser el esfuerzo que ha intentado todo el mundo, es verdad que a pesar de haber perdido mis sensaciones, sobre todo en la primera parte, ha estado mejor o peor pero con mucha confianza, me he visto muy bien con balón, muy cómodo porque el equipo yo creo que es que hemos hecho una muy buena parte, no solo yo, sino yo creo que todo el equipo hemos hecho un buen partido, pero bueno, el MVP tiene que ser de todo el equipo, de afición y que esto sirva para para tirar para adelante.